Bien, ya tenemos la presencia del ingeniero Benjamín Morales Arnau, queridos amigos, para conversar sobre diversos temas que atañen a lo que vienen haciendo en INAIGEM, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido al programa en primer lugar. Sí, buenas tardes y muy agradecido por la invitación y la oportunidad de estar acá contigo, como siempre, y por supuesto de saludar a nuestra población guaracina. Ingeniero, hay una firma de convenio importante realmente con la Universidad de Ohio, de Estados Unidos. ¿Qué nos va a permitir esta firma del convenio? Sí, en efecto, una institución de investigación tiene que conectarse con el mundo científico. Claro. Y dentro de este mundo científico, en el caso de los glaciares, tenemos al importantísimo doctor Lonnie Thompson. Lonnie Thompson es el hombre más conocido del mundo y ha ganado el premio de la ciencia equivalente al premio Nobel. ¡Qué más increíble! Entonces, él ha concertado con nosotros realizar una investigación el próximo año. Estamos en la época de los cambios climáticos y, naturalmente, este tema es de actualidad mundial. Y a través de este convenio, el próximo año se va a realizar una perforación en la garganta del Huascarán y también en las dos cumbres. En la garganta del Huascarán, ellos van a hacer una perforación de 190 metros de profundidad. O sea que ahí hay un espesor de 190 metros de profundidad en la garganta de hielo. Y también en las cumbres sur y norte para ver cuánto de hielo hay en la misma cumbre. El propósito es investigar la historia climática en esta región. A través de esas se sacan lo que se llama testigos de hielo. Son testigos de hielo de espesor, más o menos. Y esos testigos de hielo guardan la historia del clima en el Callejón de Buelas en los últimos 20.000 años. Increíble. Entonces, vamos a ver la historia climática de nuestra región y cómo ha sucedido con el clima. Y qué pasó con el niño. El niño no es nuevo, el niño es antiguo. Claro, así es. Es un niño un poco viejo. No, nosotros somos los nuevos. Así es. Y que nos metemos con la naturaleza. Y nos metemos y lo agredemos. Y lo agredemos. Entonces, a través de esta investigación se va a determinar cómo ha cambiado el clima en los 20.000 años últimos. Y para qué es esta investigación. Ah, claro. Eso es lo que es importante. La investigación de este tipo de, que se llama paleoclima, es para determinar y conocer cuál ha sido la variación, por ejemplo, del niño. Entonces, el niño antes, la recurrencia del niño, cuánto, cada cuántos años ha sido. Y a través de eso se puede ver, este, hasta la actualidad, la frecuencia con que se presenta el niño. Entonces, podemos decir, a través de estas investigaciones, de que la recurrencia de los cambios climáticos y más drásticos es, por decir, cada 5 años, cada 10 años. En fin, eso nos da la proyección de las investigaciones. Claro. Pero no solamente eso, sino que a través de las muestras se pueden determinar los componentes que se han depositado encima de los glaciares, en este caso de Huascarán, y ver a través de lo que se llama el oxígeno 18. ¿Qué es eso? Son muestras que te determinan unos componentes que te indican parámetros muy especiales, a través de los cuales se puede ver las condiciones climáticas y los componentes que se tenían en ese momento en la deposición del hielo. Se puede determinar, por ejemplo, los residuos de polen, de esas cosas, y así conocer cómo era el clima en esas épocas. Interesante. Ingeniero, ¿qué se está haciendo en Cusco? Se ha instalado ahí la sede macroregional del INAIGEM. ¿Qué trabajo se está desarrollando? ¿Qué convenios se está firmando? Sabemos que ya con la universidad, por ejemplo, se ha firmado un convenio importante, de igual forma, me imagino, con el gobierno regional de Cusco. Así es. El día 5 firmamos un convenio con el gobierno regional de Cusco. Y realmente ese día ha sido un día que nos ha sorprendido muy gratamente porque ha rebasado todas nuestras expectativas. Han estado presentes en esta ceremonia el gobernador, que es la autoría más importante de la región de Cusco. Ha estado la doctora Gladys Temple, que es la representante de la ministra del Ambiente. Estuvo el vicerector de la universidad representando, que en ese momento era el rector porque el rector no estaba. Ha estado el representante de la facultad de agronomía, que nos han dado, es dueño, digamos, es el propietario. Es el centro de investigación que se llama CAIRA. La Universidad del Cusco, que es la UNSAC, es una universidad inmensa. Yo diría que es la universidad más importante del sur del país. Y tiene una serie de ambientes. Uno de ellos es el Fundo CAIRA, que es algo así como la Molina. Pero es un fundo que tiene 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Más grande que la Molina. Mucho más grande que la Molina. Y ahí nos ha dado un espacio. Y ese espacio es para que lo utilicemos. Es una forma gratuita. Lo hemos implementado. Y alrededor de este espacio, donde están nuestras oficinas, tiene una serie de laboratorios. ¿Qué los vamos a utilizar? Tanto para investigaciones biológicas como para investigaciones de glaciales. Entonces, esto va a significar que el Cusco se convierte en este momento en el lugar del centro de investigación de la macro región sur. O sea, los departamentos de Tacna, Moqué, Guarequipa, Puno, Cusco y Andahuaylas. De este centro se va a irradiar la investigación. ¿Y en el sur han firmado convenios con algunas otras organizaciones? ¿Alguna de otros gobiernos regionales? Hemos firmado convenios con la Universidad de Puno. Hemos firmado convenios con, naturalmente, con la Universidad del Cusco, San Antonio de Valle del Cusco. Hemos firmado con el gobernador de la región Apurímac. Y estamos en este momento en tratos con la gobernadora de Arequipa. Porque en Arequipa vamos a tener un centro de investigación y laboratorio internacional de Coropuna. El Coropuna es el volcán más alto del mundo. Y este volcán que tiene 6.400 metros de altura, el próximo año hemos concertado una investigación en conjunto con los pobladores de las faldas del volcán, que es inmenso. Que entre paréntesis, la extensión del volcán Coropuna es mucho más grande que Huascarán, imagínense. Entonces, ahí vamos a hacer investigaciones de glaciares. Es decir, es un poquito más bajo nada más, ¿no? Es un poquito más bajo. ¿3 metros de diferencia? 350 metros más bajo. 350 metros. Pero por otra parte... Pero el cambio de la extensión, pues... La superficie es inmensa. Imagínense, debajo del Coropuna está nada menos que toda la cuenca hidrográfica de Camaná y de Ocoña, que son valles riquísimos y que llegan hasta el mar, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí vamos a hacer una serie de investigaciones, tanto de glaciares. Vamos a determinar por primera vez a determinar qué espesor de hielo tiene este volcán. Y si se produjera un terremoto, por ejemplo, que tanto se está hablando de grado 8 o más, se puede producir un corrimiento de hielo y producirse un alavión que se llama lajar. Estos alaviones son producidos por la fusión del hielo que se mezcla con las cenizas volcánicas del Coropuna y bajan, pues, unas masas ahí violentas que un ejemplo de este tipo de fenómenos ocurrió en Colombia, en el volcán Ruiz. Y produjo 20.000 víctimas en el volcán Ruiz hace, en el año 83 o 84, ¿no? Entonces, eso vamos a estudiar ahí en Coropuna. Y los pobladores de este pueblo que nos solicitaron la investigación, nos decían que notaban que los caudales de agua estaban disminuyendo. Y, naturalmente, los servicios que da el agua, que es el sustento de la vida, entonces, tenían ya problemas. Entonces, ellos han venido a nosotros y vinieron toda la sociedad civil de este pueblo. Es una cosa admirable y envidiable. Están bien organizados. Y envidiable. Están bien organizados. A diferencia de nosotros, lamentablemente. Ojalá tuviéramos eso. Ojalá tuviéramos eso. Que no lo tenemos, ¿no? Ajá. Ingeniero. Entonces, eso vamos a hacer esa investigación con ellos. Muy bien. Y también hay un sueño que usted tuvo, yo recuerdo, hace muchos años atrás, lo recuerdo, hablando siempre del Museo de las Montañas Andinas, ¿no? Así es. Es algo que ya se está plasmando, que ya tiene la aprobación del dictamen, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, oiga, esto es caliente, caliente, ¿no? Y hemos llegado, pues, a fuerza de impulso, de hacer interesar a la gente. Y conseguimos, pues, que nuestra congresista, Mary Mergarejo, ella es en este momento presidente de la Comisión de Cultura de la República. Así es, claro. Entonces, ella, en la comisión, presentó el proyecto que nosotros le hemos dado y ha conseguido que se apruebe el proyecto de ley. Es un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Comisión de Cultura en forma unánime. E inclusive hemos opinado que este proyecto debe ser un proyecto que forme parte del aniversario del 2021. Este proyecto es inmenso, del bicentenario. Este proyecto sería para Huaraz, pues, la solución de la parte económica, de la parte cultural, de la parte de interés. Entonces, Huaraz se pondría en la vitrina porque sería el único proyecto de museo de las montañas de la oscuridad tropical del mundo. Ya es lo mejor que hay en el mundo. Entonces, todo el mundo vendría a verlo. Y yo conseguí, felizmente, un contacto a través del prefecto del departamento de acá, Alex Cordero, acercarme al presidente Kuczynski y él encargó para que nos atienda don Máximo San Román. Máximo San Román ha sido el presidente de la República. Claro. Que sucedió al presidente Fujio Mori cuando él se fue. En este momento, Máximo San Román es el asesor privado, digamos así, de cabecera del presidente Kuczynski. Con él hemos tenido una reunión muy amena, muy agradable. El señor San Román muy educado, con todo interés nos atendió. Le explicamos el objetivo del Museo de las Montañas y qué se necesitaba. Entonces, él se ha comprometido. Él se ha comprometido a empujar este museo, el proyecto y naturalmente entregarle en manos propias al presidente de la República y además coordinar con el ministro de Cultura, que es del Solar, ¿no es cierto? Claro. Para que... Salvador. Salvador de Solar, una persona tan interesante, para que el país tome como una tarea importantísima de llevar a cabo la construcción del museo, del Museo de las Montañas. Pero el decreto ley está encargando a la gobierno regional y a los municipios para que pongan algo. Ellos deben poner no solamente el dinero, sino deben poner el entusiasmo. Este es un museo de Huaraz, no es un museo de una institución. Entonces, toda la población huaracina debe estar detrás de este proyecto porque va a ser la solución económica de la ciudad de Huaraz. Y hay que ponerlo en vitrina, definitivamente. Hay que ponerlo en vitrina. Ingeniero, lamentablemente el tiempo es tirano en televisión. Hemos tocado puntos, creo yo, importantes, gravitantes en el tema de la gestión al frente de INAIJEM. Pero antes de despedirnos, esta revista que ya se ha producido sobre la expedición científica al Huascarán. Así es. Nosotros en el mes de agosto, entre el 6 y 12 de agosto, logramos hacer una expedición que ha sido la primera expedición de investigación en el Huascarán. Y a partir de eso hemos tenido una serie de resultados que lo hemos publicado en esta revista y que lo vamos a distribuir a esta revista a todas las organizaciones, tanto de investigación como las sociedades públicas y privadas, porque este es un logro para Huaraz. Claro. Después de esta investigación hemos decidido que el Huascarán se convierte para nosotros en un laboratorio. Y vamos a hacer anualmente investigaciones de diversos tipos que van a beneficiar a toda la colectividad. Así que yo te entrego este documento que es sumamente interesante. Sí, lo hemos estado fijando. Y su lectura es muy amén. Muy bien. Ingeniero, muchas gracias de verdad por su presencia. Como siempre, las puertas abiertas de este medio de comunicación para que puedan difundir los avances que están realizando a través del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Dirigido brillantemente por su persona. Yo no tengo ningún temor de manifestarlo. Es un profesional calificado con mucha experiencia que ha paseado el mundo. Tuvimos ocasión de encontrarnos en horas de la mañana en otro medio de comunicación. Y me hablaba usted de que conocía a Nueva Zelanda, ¿no? Quien va a ser nuestro rival en el tema futbolístico. No, efectivamente. El gobierno de Nueva Zelanda me invitó en el año 1983 para unirme a la expedición de Nueva Zelanda y a la Antártida. Y fui a estudiar en Nueva Zelanda, que es un país hermosísimo. No en vano se filman películas de la talla de Harry Potter, de la serie. Y otras más, ¿no es cierto? Y creo que para nosotros va a ser sumamente satisfactorio. Y digo nosotros porque somos parte del equipo peruano. ¿No es cierto? Y vamos a estar en Nueva Zelanda. Y para nuestro equipo, creo que van a sentirse muy satisfechos de estar allá. Porque vamos a ganar en Nueva Zelanda. Y por supuesto que acá también. Así que yo les auguro éxitos a nuestra selección y van a disfrutar de este país. Ingeniero, gracias nuevamente. Bueno, muy agradecido. Y ya saben, cuando desee, las puertas están abiertas. A su jefe de Relaciones Públicas, por favor, haz el contacto. Y estamos saliendo al aire públicamente para difundir sus actividades. Muchas gracias. Muy agradecido. Pausa y retornamos, queridos amigos. Muy bien.